¿Qué es lo que pasa aquí? No, 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 no Por fin es que se equivocaron con nosotras, Mirta Llevas años esperando este homenaje Y este año mira a donde hemos llegado Pero te voy a decir una cosita Mira, conmigo de aquello, nada Y de lo otro, y de lo otro menos Tú sabes el tiempo que yo llevo cantando tus canciones Para que nos vinieran con eso Pero por fin es que tú me enseñaste Que no nos posterga nadie Que uno vino a vencer y no ser vencida Así que mira, conmigo de aquello, nada No quiero que me miren No quiero que me digan, que me toquen Que me hablen, que me inviten a cantar Nada Ya no me llamo Carla Así que ya lo saben Que mi nombre ya no existe Ni por tierra, ni por mar Nada Ya estoy escarmentada La vida de casada ya me choca Ya me cansa, no la puedo soportar Nada Escuchen lo que digo Mañana tempranito se lo digo a mi marido Que me quiero divorciar Ay cara, 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 carampita Ay cara, cara, carambamba Ay que esta rumba ya me trae loquita Que esta rumba ya me trae cansar Ay cara, cara, carampita Ay cara, cara, carambamba Que esta rumba ya me trae loquita Que esta rumba ya me trae cansar Ay El año pasado me salió un enamorado Que parece que llegó para quedarse Y me dice que cuando soy buena Soy muy buena Pero cuando soy mala Cuando soy mala Dice que me pongo mejor Nada Hoy sí que no permito Ni al grande ni al chiquito Que me diga tan siquiera Buenas noches, ¿cómo estás? Nada Hoy vengo predispuesta A romperle la cabeza Hasta el jefe de la orquesta Si me viene a molestar Nada Conmigo no hay faroles Que vengan los agentes, profesores, directores Los cantantes y demás Nada Hoy vengo que la zumba Con esta nueva rumba Juguetona, sabrosona Que yo vine aquí a cantar Ay cara, cara, carampita Ay cara, cara, carampita Ay que esta rumba ya me trae loquita Que esta rumba ya me trae cansar Ay cara, cara, carampita Cara, cara, carampita Ay que esta rumba ya me trae loquita Que esta rumba ya me trae cansar Esperate un momentito que yo no he terminado Ay, cara, cara, carambita No quiero que me digan la Que esta rumba ya me trae loquita Que esta rumba ya me trae cansada Ay, cara, cara, carambita No quiero que me digan la Porque mi esta silba, mi esta silba Aquí o en China, ¿ok? Ok Ay, cara, cara, carambita No quiero que me digan la Que estoy harta ya del bla, bla, bla Que dicen, que hacen Ay, cara, cara, carambita No quiero que me digan la Pero ahora se van a tener que poner la porra Porque la trae por ahí es mira Puch y pluma la va Y por si acaso no me entendieron las primeras veces Ay, cara, cara, carambita Ay, cara, cara, carambamba Ay, que esta rumba ya me trae loquita Que esta rumba ya me trae cansada Ay, cara, cara, carambita Cara, cara, carambamba Que esta rumba ya me trae loquita Que esta rumba ya me trae cansada ¡Ay!